Sonrisas entre empujones en un Black Friday, que en Estados Unidos tiene como telón de fondo la resaca de las elecciones presidenciales. El guión ya está escrito, hay que darse prisa para cazar las mejores gangas en el evento comercial más importante del año y en el que más caja se hace, y es que tras esta jornada las cuentas de los comerciantes dejan de estar en rojo y pasan al negro. Para algunos es la ocasión perfecta para comprarse, por ejemplo, una televisión, otra televisión u otra, bueno, mejor dos televisiones. Pero no se inquieten, que hay de todo y si no se busca en Internet mientras se sortea el tráfico de carritos. En mitad del atasco no estará mal echar cuentas sobre lo gastado. En Estados Unidos la media ronda los 400 dólares por cabeza y se esperan más de 130 millones de compradores. En España la media es de 220 euros.